¡Vamos al aire, Tulio! Estamos de vuelta, es la noche nuestra... ¿Qué estás, Pamela? Ay, déjenme tranquila que estoy organizando mi celebración hasta fin de año. Estoy bien de cosa. Ah, sí. ¿Qué quieren que haga? Aprovecha, Pame, eso sí, y compra hasta el 3 de agosto. Claro, pero además compra más fontana de pasta hasta el 3 de agosto y podrás disfrutar comiendo todas las celebraciones que te quedan hasta el 30 de diciembre. ¡Ay, qué vaca! Y te puedes ganar una Ferrari o 150 millones de pesos. ¡Ay, qué buen premio! Bueno, entonces voy a entrar ahora mismo y usted se llena también y compre ahora en www.micupon.cl, grupón, cupón, TIC y Picket Pro en las Pícolas. Italia también puede comprar. Enfrega tus sueños con la Pícola Italia y Mac Pícola. Así que ya lo sabes. ¡Bravo! Y los chinetos ganamos Ferrari. ¡La Ferrari! Antes de irnos a la pausa comercial, los interrumpir en el momento en que estaba agarrando vuelo a la micro. ¡Corre, corre, corre! ¡Está ahí! Vamos con este clásico. Es un clásico. Vamos a escucharlo. ¡Corre, vamos! ¡Oye, William! Yo creo que este clásico, nos regalaron este clásico hace muchos años atrás, un finadito, un gran actor cómico de Canal 3, ya se me acuerdan, Mino Valdés. Mino Valdés. ¿Y su alegre compañía? Claro. Él nos pasó este tema. Él nos quiso mucho, él nos ayudó. Cuando empezamos nosotros, el único que nos ayudó fue él. Y si este tema es él, la micro. Dice. ¡Nos vamos a la micro! Corre, la micro, por todas partes, corren sin parar. Unos se suben, otros se bajan, miren qué casualidad. Corre, la micro, por todas partes, corren sin parar. Unos se suben, otros se suben, otros se suben, otros se suben, otros se suben. Sí, viejita, que tanto tiempo yo no te veía, huevona. Sí, pues mi amor, tanto tiempo yo tampoco te veía. ¿Cómo estáis viendo? Oye, ¿qué te pasa que estáis tan estiradita, niña? Ay, fui a André el doctor Pitangui. Es un doctor que, fíjate, que está en el Mato Grosso del Brasil. Entonces te ves que aquí, te hace un tajito aquí, y te empieza a estirar el final, y con lo que te sobra, te hace un moño. Ay, que más linda estiradita. Y esos lunares que tenés la cara, no me van a hacer los pezones. Corre, la micro, por todas partes, corren sin parar. Uno se suben, otros se bajan, miren qué casualidad. Oye, y más allá soy una viejita, pero gorda, de esas guatonas gordas, gordas. Ah, ya. Desde aquí, cuando bailáis cuelga, te demoráis tres horas, güey, en la vuelta. ¿Cómo rodeo? ¡Gorda la vieja! Era gordita. Gorda, gorda, desde que se cae enfrente de la universidad, y luego no es que era una barricada. Ay. Gorda, porque cuando se caen de la cama, se caen para los dos lados, la vieja, me dijo, gorda, gorda. Oye, y sube la micro, para que el pasaje la vieja, que se va por el medio del paseo, y ahí... Gorda, gorda, gorda. Parecía San Formel, la vieja, güey. Llego al último asiento, y se sentó. Y se escucha una voz que decía, señora. No, yo no vi. ¡Señora! ¡El asiento está ocupado! ¡Oh! Uno, seis, un ve. Su, su otro tipo a la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé... Su, buena la vida... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena! Me hace que te rica, güey, que me estoy acordando el final del chiste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se mueve la micro para el pasaje, se da el asiento del fondo, se abran los pantalones y pega la mediaca. Se limpió el foto, sacó un cigarro, le voy a prender y dice que toda la gente lo está mirando. Es que, perdón, le moleste el humo. Oye, oye, y para terminar esta sección de la micro, sube más allá. ¡Stop! Paró, ¿eh? ¿Para la micro? Ah, la micro. ¿Sube la micro? Es que era un disco pare. Sí, pero espérate, es un disco pare. ¿Pero por qué así? Es que sube la micro, po. Pero espérate que se te paró un pelo. Mira, ni la plata, ácelo. ¡Dale! Se le movió el gato. Oye, con el carrete ayer se nos perdió el chapino de la chala. Ahí está, po, ¿verdad? Pero córretelo para el lado, que tenías un pelito parado. Sí, bueno, son varios. No, gracias, gracias. La hueá. Sí, porque se ríen de uno. Ya. Y sube la micro y saca 10 mil pesos. Le dice, se paga, por favor. El chofer lo que va mirando le dice, no tengo vuelta. ¿Cómo que no tiene vuelta? Sí, pero no tengo vuelta. ¿Cómo se lo corre pagar con 10 mil pesos? Yo tengo censiso. ¿Yo tengo qué? ¡Cinciso! Ay, yo no sé. No tiene que bajarse. Es que no voy a bajarme. Yo estoy pagando mi pasaje, po. Ya no, se baja. Es que no me bajo, po, weón. Es que no voy a bajar. Oye, se fue la lengua. Sí. Decidido. ¡Decidido! Se enojó. Se enojó el chofer. Le dice, si usted no se baja, yo llamo a un carabinero. ¡Chuuu! Se enojó. Se enojó. Se enojó. Sí, ahí se puso una vidente de ira. ¿Cómo una vidente de ira? Ciego de rabia, weón. Vidente de ira, de ira, de ira, de ira. Y está, en la esquina había un carabinero. Había un carabinero, José Valdez. Sí, el chofer sacó la mano y dijo, carabinero, venga, venga. Sí, usted, weón, vos, ven. Llegó corriendo el carabinero allá. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo el carabinero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice, mire, señor carabinero, que este tipo me está bajando con 10.000 pesos, yo no tengo senciso y yo le estoy usando para abajo y no quiere bajarse. Y que tiene que bajarse. No me voy a bajar, ya te dije, weón. Te lo juro por este puñado de cruce. ¿Qué te bajas? No me bajo, ¿qué te bajas? Se enojó el carabinero. Se enojó el carabinero. Claro, dijo. ¿Qué le dijo? ¡Ya! Van a ir los dos presos para hacer escándalo en la vía pública. ¿No había un tipo leyendo el diario en el primer asiento? Lo pescó el diario, lo dijo. Ay, mejor me bajo. Cuatro garecones, junten mucha la conciencia. Corre, amigo, por todas partes, corre sin parar. Uno se sube, otro se baja y yo me bajo a luchar. Corre, amigo, por todas partes, corre sin parar. Uno se sube, otro se baja y yo me voy a bajar. Corre, amigo, por todas partes, corre sin parar. Corre, amigo, por todas partes, corre sin parar. Otra característica de los indolatinos es esa habilidad que tienen ustedes de tocar una canción, los dos, en solamente una guitarra. Eso al regreso de esta pausa comercial. Estamos haciendo la noche nuestra. Vamos y volvemos. Seguimos. Gracias.